Muchísimas gracias. Me siento muy contenta de estar aquí en esta maratón de Internet para la Vida porque a través de cada historia vamos a mostrarle cómo hoy la conectividad está tocando los corazones de los colombianos. Y desde el Ministerio estamos convencidos del poder del Internet. Desde el Ministerio estamos convencidos que podemos cumplir nuestros sueños y que esos sueños se pueden convertir en realidad. Y para eso tenemos muchísimos programas. Hemos venido acelerando todos los temas de conectividad y de transformación digital. Yo quiero mencionar algunos temas que me parecen importantes porque estamos conectando más de 14 mil colegios en todo el país, en las zonas más apartadas. 14 mil zonas digitales afuera de los colegios para que las familias, para que la comunidad, para que la gente pueda utilizar ese Internet en todos los municipios de Colombia. Eso realmente es transformador. Eso es poder cumplir los sueños de cada uno de ustedes. Porque este ministerio siempre piensa en la gente. Es el ministerio más social que tiene hoy el gobierno de Colombia. Conectar los hogares permite que las familias estén conectadas. Y para eso hemos logrado más de 342 mil hogares conectados de estrato 1 y 2, donde este gobierno subsidia a todas estas familias. Familias que los niños no tenían cómo conectarse y que gracias a este Internet, hoy los niños están transformando su vida para ser mejores personas. Están consumiendo un Internet de calidad porque pueden prepararse, pero porque también esos sueños que tienen los podemos convertir en realidad. También estamos poniendo antenas por todo el país. Más de 3 mil 658 antenas para que entre conectividad, para que penetre ese Internet. Y lo digo de esa manera mucho más sencillo, en esas zonas donde a veces nuestros niños no conocen qué es el Internet. Pero una vez lo conocen, inmediatamente transforman su vida. Me han dicho, gracias al Internet voy a poder cumplir mis sueños. Por eso cada vez tenemos que seguir invirtiendo más recursos para seguir conectando los corazones de los colombianos. Esto es lo que hace el Internet y la conectividad hoy en todo el mundo. Y yo quiero que ustedes desarrollen, desarrollen habilidades, se fortalezcan. Yo quiero que ustedes sueñen en grande y piensen en grande para que hagan cosas grandes. Y así vamos a seguir conectando a Colombia hasta llegar al 70% de este país conectado. Hasta llegar a que todos los corazones de los colombianos tengan esta oportunidad. Porque es una obsesión. Porque se convirtió además en el plan de vida de todos. Porque hoy para trabajar necesitamos la conectividad. Porque hoy el Internet además nos permite formarnos, pero nos permite formarnos también en valores. Ser disciplinados y decir que lo imposible se convirtió en posible. Así que bueno, me siento muy contenta de poder tener esta gran maratón y de poder mostrarle a todos los colombianos a cada rincón de este país. En las zonas más apartadas. En las zonas donde nadie se imagina que hoy Colombia está conectando, pero sobre todo estamos conectando los corazones de cada uno de ustedes.